Por las calles de mi pueblo Y por las tardes regresaba al jacalito Donde contenta me esperaba mi amorcito Y por las tardes regresaba al jacalito Donde contenta me esperaba mi amorcito Ay, que lindo es mi pueblo Pueblito donde yo nací Mi Santa Cruz, mi Zapano ¡Vaya! Vecino de varios pueblos Es mi lindo Santa Cruz San Pedro, Icapulua, Santiago, Chapultepec San Mateo y Almoloya Yo quiero mucho a mi pueblo Pueblito donde nací De México Estado es Santa Cruz a Tizapan Mi bello pueblo querido Desde el nevado se divisa mi pueblito Sus callecitas empedradas, qué bonito Desde el nevado se divisa mi pueblito Sus callecitas empedradas, qué bonito Andale Y se va